Mi nombre es Dr. Ismael Vázquez Mejía, vivo en la Ciudad de México y vine a Tijuana para operarme de manga gástrica. Me operé en diciembre de 2016 y ha habido cambios muy favorables. Tenía gran sobrepeso, que me estaba empezando a dar problemas con hipertensión. Llegué a tener 130-98. Empecé a tener algunos problemas de ligeros mareos al levantarme. Tenía problemas con el sobrepeso importante y el estómago no me dejaba siquiera amarrar los zapatos en las agujetas de los zapatos. Y desde que me operé ha cambiado todo favorablemente, porque además de perder peso, dejé de tomar medicamentos, que ya tomaba dos o tres medicamentos para la presión. Y ahora no tomo nada, afortunadamente. Me dolían las rodillas, dejé de hacerlo. Ahora me muevo más, con más agilidad. Me puedo amarrar los zapatos tranquilamente. Puedo hacer mucho ejercicio y disfruto más la vida, incluso con mis nietas, que me obligan a tener una vida más activa. Porque en mi familia tengo antecedentes importantes de diabetes. Incluso ha habido casos importantes de diabetes con complicaciones, insuficiencia renal, amputaciones de extremidades. Y yo como médico no quería tener esa situación, primero como persona y después como médico. He visto lo que han sufrido mis familiares, pero también quiero ser un buen ejemplo para mis pacientes. Y no puede ser que yo, siendo diabético, no tenga una curación y que les pueda ofrecer a ellos. Además sabiendo que la manga gástrica es una cirugía metabólica y que es la única aprobada por la FDA como el único procedimiento para erradicar esta enfermedad. Y no solamente esta, tanto la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, el problema de rodillas y por supuesto evitar las complicaciones que todos estos problemas traen. ¡Gracias!